Tenía que creer en eso Desde esa noche El viento le limpió la cara Yendo al oeste Cantaba una canción sin tiempo En el estrigo El tren que la llevó a los sueños Que había perdido Y cuando abriste la ventana Y te encontraste esa mañana Tu invierno ya se había ido De tu pobre corazón Tu pobre corazón Y ya sé Que te duelen las piernas De no dormir en cuatro noches Suceso por tu mierda Sin él Esa es tu luz Esa es tu luz Tendrás que dormir despierta Para encontrarte Pensó cuando se estaba haciendo De aquella parrete Y se dejó tocar el alma Por ese pibe Es que hay un poco Que hay un poco Que hay un poco Que hay un poco Y de encontrarte esta mañana Tu infierno ya se había ido De tu pobre corazón Tu pobre corazón Y ya sé que te duele la pierna De no dormir en cuatro noches De no dormir Ya sé, esto te importa una mierda Menos altos cruz Esos números, números Y de cuando abriste la ventana Y de encontrarte esta mañana Tu infierno ya se había ido De tu pobre corazón Tu pobre corazón Y ya sé que te duele la pierna De no dormir en cuatro noches Ya sé, esto te importa una mierda Menos altos cruz Esa es tu cruz Tu cruz Esa es tu cruz Menos altos cruz De no dormir en tres N刚才 me llegan Y de noche sal CRAỹ Y de noche peace Y de momento